Lo primero era un deseo que se repite en la cabeza, que es poder mover un punto de luz como si no existiera gravedad. El elemento principal es la cabeza. Si piensas en este movimiento de poder coger esta cosa, esto casi que está pidiendo una forma. Trabajamos con un tubo, porque la sección del tubo es circular, el contrapeso trabajamos otra vez con otro disco, pero las proporciones en esta idea de equilibrio forman parte de un todo visual. Casi diría recurriendo a elementos clásicos. La palanca como elemento de giro tiene esta magia. Me gusta cuando las mezclas de materiales cuentan algo nuevo. Cuando el negro se encuentra con el granito, que es un juego muy sutil, lo que sí está claro es que como diseñador el ambiente es el todo, es decir, que es la puesta en escena. Hay un juego de seducción que me interesa mucho, que se trabaja con la plástica, que mezcla poesía con precisión. Piens. Piens. Gracias por ver el video.